Ya está en esta mesa de trabajo con nosotros el senador Daniel Ávila Ruiz Señor senador, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo Muy buenas tardes don Eduardo Ramos Buster, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos está escuchando en el 1460, 70 de amplitud modulada Y pues es un gusto estar aquí en cabina contigo hasta que se me hizo Ya, ya tenía tiempo que la teníamos pactado nada más que no lo habíamos concretado Bueno, fíjate que hay varios temas con respecto a Yucatán y por eso es que nos acercamos contigo porque tú has estado viendo estos temas Uno que es el preocupante es el de los elefantes blancos Se construyeron varios hospitales en Yucatán pero esos hospitales ni se terminaron O sea, sí se inauguraron, no se terminaron, no fueron dotados de infraestructura, de equipo Y ahí están Y ahora se presenta también un problema al parecer que se ha ido agravando con el chikungunya Este mosquito que llega, pica y transmite esta enfermedad Y las dos cosas parece que se juntaron, ¿no? Así es don Eduardo, pues comentarle a todo el auditorio que efectivamente en la administración de Ivonne Ortega Pacheco Que es ex secretaria nacional del PRI, hoy actual diputada federal plurinominal Gobernadora de Yucatán Ex gobernadora de Yucatán Que fue muy conocida por las primeras piedras que puso Porque nada terminó, solamente ponía las primeras piedras y no terminaba nada Pues comentarte que efectivamente el hospital de Tecash le dejan el recurso de la administración anterior de Patricio Patrón Laviara Le dejan 112 millones de pesos Pero adicionalmente el gobierno federal le entrega más recurso para concluir ese hospital Que prácticamente toda la obra negra ya estaba lista Inclusive gran parte de los equipos de aires acondicionados y otros equipos ya están allá Desde hace ya más de seis años, abandonados Yo tuve la oportunidad de estar allá en Yucatán Y vi los equipos de aire acondicionado precisamente echados a perder Así es Ahí dentro del hospital Y que el hospital realmente es un galerón Donde está la construcción Y ni siquiera tiene repelladas las paredes ni acabados No me explico cómo es que inauguraron un hospital que ni tiene equipo Ni fue terminado Así es Eduardo Por eso en su momento Desde hace ya varios años Presentamos una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación Y ante la Secretaría de la Función Pública Por tratarse de recurso público federal Para que auditen, investiguen Qué es lo que pasó Por qué no se concluyeron este hospital de Tecash Pero además te comento A escasos 39 kilómetros de Tecash Está también en el sur del estado Otra ciudad La Perla del Sur Ticul Y en Ticul También por medio de los proyectos de prestación de servicios Que es recurso público con recurso privado Y Bono Ortega Le da a la empresa Marnos La construcción de un hospital También a 39 kilómetros de Tecash Nada más que ese hospital Nos va a costar a los yucatecos 5.500 millones de pesos Para pagar en 25 años Nada más que ese hospital Tampoco se ha acabado Dijo que se iba a acabar Antes de que concluya su administración Ya llevamos 3 años Con el nuevo gobernador Rolando Zapata Bello Y ese hospital no se concluye Entonces no se ha concluido Ni el hospital de Tecash Ni el hospital de Ticul Y comentarte también En el interior del estado Hay un municipio que se llama Yashkabá Donde también empezó a construir El famoso museo El Palacio Maya de Yashkabá Una construcción que ya Invirtió en su administración Yvonne Ortega Pacheco Más de 300 millones de pesos Y me gustaría Que nos visitaras ahí en Yashkabá Para que conocieras De primera vista Ese edificio Es un elefante blanco Abandonado totalmente Ese sí te puedo decir Que está total En la selva ¿O sea, metieron el dinero? ¿Se tiró? Nunca se concluyó Nunca se inauguró Nunca se terminó Y son 300 millones de pesos Entonces Esto es El problema que estamos teniendo Y que va de la mano Con el problema que tenemos De epidemia casi de dengue En el estado de Yucatán En la península de Yucatán En Quintana Roo ¿El chikungunya es un dengue? ¿Es un tipo de dengue? Es un tipo de dengue Que todavía no hay O sea, no hay vacuna para eso Estamos platicando Con el senador Daniel Avila Ruiz Él es senador por el estado de Yucatán Presidente de la comisión Del centro de estudios sociales Y de opinión pública En el senado de la república Secretario de la comisión De vigilancia De auditoría superior De la federación Bueno, ahí tenemos Bastante que preguntar De senador Pero regresando al tema De Yucatán De cómo se encuentra Yucatán Ya platicamos Con el director general De epidemiología El doctor Huitláhuac Ruiz Mateos Que nos dio un panorama De lo que es Esta enfermedad Que ha estado pegando Durísimo allá en Yucatán Nos comentabas Que se había hecho Inversión en infraestructura Pero que realmente Eso se fue a la basura Porque nunca echaron a andar Los hospitales Y cada año Hay piquetes de mosco Y con estos piquetes de mosco La población Seriamente afectada Y que no cuentan Con toda la red ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que tú propones Que se haga Desde el senado De la república Para dotar de recursos A tu estado? Eduardo El pasado 8 de septiembre Presentamos varios senadores Del sureste De México Un punto de acuerdo Absortando A la cámara de diputados Específicamente A la comisión De presupuesto Y crédito público Para que en el presupuesto De egresos De la federación Del próximo año 2016 De anticipado Se estén etiquetando Recursos públicos federales Para combatir El dengue Y para combatir Esta nueva enfermedad Del chiquinguya Este punto de acuerdo Ya fue turnado A la cámara de diputados Nosotros esperamos Que los diputados federales Que están Que integrantes De la comisión De salud En diputados Pues pudiesen Etiquetar recursos Adicionales federales No solamente para Yucatán Para todo el sureste De México Inclusive para otros Estados del norte Del país Donde también Se dan casos De dengue Y casos de chiquinguya Yo creo que es muy importante El que desde el senado Conjuntamente con la cámara De diputados Estemos etiquetando Recursos Para prevenir De una vez por todas Este tipo de casos Que desgraciadamente En el 2011 Yucatán fue El primer lugar En casos de dengue Nada más comentarte Que en lo que llevamos De julio Hasta julio De 2015 Se confirmaron 828 casos De dengue En Yucatán El dengue normal Y el dengue Morrágico Entonces yo creo que Si es muy importante El que la cámara De diputados Le tira recursos Al gobierno federal Para combatir Y prevenir El dengue En México Bueno y que le voy a comentar Que a nivel federal Se han registrado Hasta el mes de agosto Hasta el 3 de agosto Tenían registrados 3.306 casos De esta chikungunya Si así se pronuncia Chikungunya 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 Imagínate Nada más con el nombrecito Que es Este El caminar Es complicado Caminar encorvado ¿No? Porque te pega Durísimo Senador Ya está eso Que vimos Que por ejemplo En Yucatán Se Destinaron recursos Para construir hospitales Esos hospitales Nunca se terminaron Y se desviaron Tú eres secretario De la comisión De vigilancia De la auditoría Superior De la federación ¿Qué hacer Para que no se repitan Estos modelos? Porque la impunidad Ha permitido Que día a día Se roben más Y más Recursos Federales Y que lesionen A los ciudadanos Yo creo que En primer lugar Lo que estamos haciendo En el congreso De la unión Tanto en la Cámara De Diputados Como en el Senado De la República Es En esta legislatura Aprobamos La ley Anticorrupción Y pues En ese sentido Faltan las leyes Secundarias En este tema De la ley Anticorrupción Lo que estamos Haciendo Es que Darle más dientes A la auditoría Superior De la federación Hoy por hoy Se comprueba Inclusive Que Presidentes Municipales De diferentes Colores Cometieron Desvío De recursos O hubo Peculado Inclusive La auditoría Superior De la federación Hace la auditoría Comprueba Que si hubo Daño Al patrimonio Federal Presenta Presenta Las denuncias A la Procuraduría General De la República Y Por ponerte un ejemplo En Yucatán Ya están denunciados Más de 12 Alcaldes Desde hace 3 años Desde hace 3 años Por un desfalco De peculado Millonario Hace 3 años Que están presentadas Las denuncias Ante la PGR Y hasta hoy No hay ninguna Orden De aprehensión Pero ¿Por qué no procede? O sea Si ya ustedes Como legisladores Mejoraron La norma jurídica Para darle No solo dientes Sino Las facultades Necesarias A la auditoría De la federación Para que los corruptos Y malos funcionarios Se vayan a la cárcel ¿Por qué es que no procede? ¿Quién lo frena? ¿Cómo lo frenan? Aquí el detalle Eduardo Es que Ya se hizo la reforma A la constitución Faltan las leyes secundarias Y en eso Y hay que decirlo Con Con todas las letras Desgraciadamente En el Senado De la República El PRI Los senadores del PRI Están Queriendo Frenar Frenar Las leyes secundarias Inclusive Yo no les veo Problema Porque pues El PRI tiene mayoría Con el verde Tiene mayoría En el Senado ¿Y pueden estar parando Las leyes secundarias? Así es Entonces Está en comisiones Todavía no se han dictaminado Las leyes secundarias Una vez que se dictaminan Las leyes secundarias Tendrían que pasar Al pleno Del Senado Para su aprobación Pero Como es ley secundaria Solamente se aprueban Con mayoría simple No se requiere mayoría absoluta O sea Las dos terceras partes Entonces Yo no sé Que le busca el PRI Porque está frenando Estas leyes secundarias Porque Si no se hacen Las leyes secundarias Pues La Auditoría Superior De la Federación No puede entrar En la materia A perseguir A los delincuentes De Cuella Blanco Así es Entonces Esto es lo que está pasando En el Senado Es lo que El estatus actual De Pues De estas leyes Anticorrupción Nosotros esperamos De verdad Que haya voluntad política Por parte de los senadores Del PRI Para que saquen Estas leyes secundarias Y de una vez Se acabe la impunidad De nuestro país No puede ser posible Que pasen Presidentes municipales O gobernadores Inclusive De cualquier color Que se roben El dinero Que es de todos Los mexicanos Y No pasa Nada Eso es lo que Tiene preocupados A miles Y miles De mexicanos En nuestro país Pues yo creo Que millones Porque Nada más Mexicanos En extrema pobreza 60 millones Y Vemos A un 2% De mexicanos Que ostentan La riqueza Ya que se compran Su casa En Cantalagua O se compra Su casa En Malinalco O compran Casas En las lomas De Chapultepec Y vemos Una pegadita A la otra Por ejemplo La casa blanca De Enrique Peña Nieto Bueno no De Enrique Peña Nieto De su señora Esposa Y cerquita Bueno pues está La casa Del secretario De gobernación Y por ahí Si Y por ahí Vemos Las otras casitas Ahí en la misma zona En bosques De las lomas En lomas De Chapultepec Ya sabrá usted En esas zonas Donde Realmente Antes Había Máxima seguridad Porque ahora Llega uno Y se encuentra Los asaltos Y los robos A pie del cañón Senador Ya nos platicaste Cómo está el problema Yucatán Yucatán Siempre lo consideramos Como un estado Único Yucatán Como suena Pero los estados Que están alrededor Que también se consideran Yucatecos Que son Campeche Quintana Roo O Que son de la zona Maya Tabasco Inclusive Chiapas Donde este tipo De Enfermedad O no es enfermedad Es la transmisión Por medio del mosquito De Del dengue Qué hacer Qué hacer Desde el senado De la república Para impulsar Que en esta zona Donde es grave La situación Porque Mucho calor A nivel del mar Qué hacer Para evitar Que siga creciendo Este tipo de enfermedad Que lesiona Económicamente Al país Yo creo que en primer lugar Una de las responsabilidades De los legisladores Federales Tanto diputados Como senadores Precisamente es El La autorización Del presupuesto Tanto al gobierno federal Como a los gobiernos estatales Y a los municipios Y en ese sentido Yo sí creo que es muy importante En el caso del Congreso de la Unión Aumentar Los recursos Federales Para Prevenir Y combatir Esta Esta enfermedad Como es el dengue Y como es el chiquingubia En primera En segunda Desde el Congreso de la Unión Lo que podemos hacer Tanto diputados Como senadores Precisamente también Es Legislar En temas de salud El tema específicamente Del dengue Conjuntamente con la Secretaría De Salud Federal Para Tratar de buscar Políticas públicas De prevención Y de detección De este tipo De enfermedades Yo creo que Esa es la responsabilidad Por parte De los senadores Y los diputados Federales La parte de legislación Y la parte De los recursos Federales Que se puedan etiquetar Para Pues para Para todas las entidades Federativas Que están teniendo Este problema De dengue Y de chiquingubia Yo creo que también Sería prudente Denunciar la mezquindad ¿No? ¿Quiénes son los mezquinos? ¿Quiénes son los que están Incrustados Dentro del Senado O de la Cámara de Diputados Que no permiten Que avancen Este tipo De reformas O de leyes Que ya están aprobadas Pero que si no están Las reformas A las leyes secundarias Pues simplemente No operan ¿Habría oportunidad De que Tengamos Pláticas contigo Que sigas Apoyarnos En estos espacios Y que nos digas ¿Quiénes son los que están Frenando Este trabajo legislativo? Con mucho gusto Eduardo Estoy a tus órdenes Por supuesto Un servidor Estaré las veces Que tú me indiques Aquí en cabina Estaremos hablando Sobre este Y otros temas También Pero si yo creo Que en el caso Específico Del grupo parlamentario Del PRI En el Senado Yo si los quiero exhortar De manera muy respetuosa A que haya voluntad Política Y saquemos Estas leyes secundarias En materia de anticorrupción Para que La Auditoría Superior De la Federación Y la Secretaría De la Función Pública Puedan tener Las armas O los dientes Para evitar La corrupción Pues te agradezco Mucho Senador Daniel Ávila Ruiz El que nos hayas Acompañado En este espacio Y queda Permanentemente abierto